ok una de las cosas que más me impresionan por la censura como película es que se estrena en marzo del 83 no digo es una película se censura cuando todavía no había vivido ni elecciones y recién está empezando a ver una suerte de deshieles claro y se estrenó un poco a la fuerza porque había habido un festival de cine córdoba y yo la llevé la película y no la exhibí no la pude exhibir porque corría el peligro de que sancionar incluso sancionarán judicialmente penalmente al exhibidor porque había amenazado león con eso león era el director del famoso ente de calificación en su mente calificación en el momento yo se ve la copia de la película y no la pude dar y que no si la doy va a comprometer al exhibidor a todo el mundo entonces ahí fue cuando realmente tuve cierto temor y vamos a ser claros y francos me obligaron a cortar una estupidez pero corté que fue lo que se cortó la película trataba un tema donde unos muchachos van a hacer una película y van a pedir el crédito al instituto y les niegan no les niegan les retacean les demoran el crédito precisamente por el tema de la película que era la película se llamaba algo de mentiras y dentro del argumento entonces la filmación de la película dentro de la película con el papel que hacía reina rich se firmaban 12 versiones una versión con ella toda desnuda y otra versión con ella un poco tapada por ejemplo aviones en la que salía del baño ella entonces se la firmaba saliendo del baño toda desnuda y se iba a la cama con visto a la plaza y otra escena donde salía tapándose un poco con la toallita y dejando los senos al aire no y iba a la cama y se tiraba dentro de la cama y otra escena directamente tapándose los senos y los genitales entonces esas tres versiones se hacían dentro de la película no es que yo la filmara si estaban filmadas para pasar a pasar dentro de la ficción no entonces me dejaron pasar no sé yo me quería hacer cortar yo no puedo cortar esto tiene que ver con la afirmación tiene que ver con lo que los tipos filman para presentar y para demostrar que bueno a la censura le obligan a poner esto o lo otro entonces bueno y me hicieron cortar la que iba toda desnuda dejaron la que se tapaba la intermedia la intermedia la que se tapaba y dejaba los los pechos al aire y alguna otra pavada es muy chiquita pero la película empieza empieza bastante fuerte empieza con una relación sexual al secretario no me acuerdo el nombre ahora ya me lo borré mejor a león y al secretario que estaba que era un escribano que era el que manejaba todo en realidad no que fue secretario de de néstor de tato después de la fuente fue secretario de todos era el monje negro del del instituto de calificación y bueno también no te prueba nada el año que viene a fin de año hay elección la mencionando sin cortes después y ustedes van a quedar una buena yo les decía eso para que quieren yo no paro la película también la estrena con este entonces los tipos a por ahí aflojada porque ya sabían que eran los últimos los últimos coletazos los sectores que le quedaban a ellos de vida no entonces por eso la pude estrenar bueno pero se estrenó en marzo de 83 el 84 es todo o nada todo o nada ahí estaba en libertad la censura todo cuál fue una gran diferencia a nivel de cosas explícitas o sea como te sentías con esto explícito no lo único en todo nada yo tenía una escena de final que no me la censura no me la tocó para nada que era donde el homosexual este que hacía casanova este lo 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 tiene maniatado al facha y le exige lo que lo que quiere y el otro le escupe la cara todo eso no no pero no eso se hizo con total libertad ya no existía la censura realmente fue una película que no tuvo cortes sí 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 fue sin corte bueno para esa época ser más o menos cuando se restrena sangre vírgenes que se restrena con un cartelito que decía prohibida por la sanción autorizada por juicio pero nunca estuvo cortado sí no no estuvo cortado pero muy cortado mira ella no es eso no entera pero había estado cortada estaba cortada estaba cortada había estado cortada esa había estado cortada la venganza del sexo que no tenía mayor cosa la venganza del sexo sí mil veces no tenía cosas y había estado cortada también en esa época cortaban todo cortaban todo y no hablemos de placer sangriento las películas es de ese tipo que son las únicas que que son las únicas que yo hice de tipo de género yo hice de tipo de género yo hice de tipo de género